El pequeño Oscar, de tan solo 11 años de edad, lamentablemente falleció hace unas horas en su domicilio al presentar complicaciones de salud. Esto tras no lograr reponerse las múltiples lesiones que sufrió al ser embestido por un auto en la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, el pasado 21 de septiembre. Es de recordar que el día de los hechos, el menor se encontraba con su mamá en la esquina de la calle Ángel del Campo, en la colonia Jardines de Sindurio, donde sobrevino la tragedia. Un auto Seat Ibiza de color rojo se salió de control a alta velocidad y se proyectó contra el pequeño. Quien resultó con amputación de ambos bracitos. El alcoholizado chofer de la unidad descendió y fue asegurado por varias personas que lo entregaron a la policía. El paciente fue trasladado a un helicóptero al hospital infantil en Ciudad Salud, donde luchó por su vida hasta que semanas después fue dado de alta y ahí comenzó el camino de rehabilitación con apoyo de ciudadanos, ya que su familia es de escasos recursos. Sus papás lucharon contra corriente haciendo frente a esta problemática que nunca esperaban vivir. Pero esta madrugada, la salud del pequeño comenzó a complicarse y lamentablemente hace unas horas se ha confirmado su muerte. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. Por otro lado, continúa el proceso legal en contra del presunto responsable, y es que el pasado 24 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Michoacán optó de un juez de control vinculación a proceso en contra de Leonardo N. por su probable participación en el delito de lesiones, el cual seguramente habrá de ser reclasificado a homicidio imprudencial.